Que donde encontré, que donde encontré el cariño Y a la casa de la cariño La marea que a su hijo lleva Yo soy Francisco Quesada Bracero Soy socio fundador de la peña flamenca de Pegalajac Los primeros tres años 69, 70 y 71 fueron concursos Yo quedé el primero en el año 79 La peña flamenca a partir del 72 Fueron ya festivales profesionales Con profesionales hasta el 79 Que dejó la peña de hacerlo y se hizo cargo el ayuntamiento En esa fecha han pasado por aquí por Pegalajac No puedo mentar nombres porque estaríamos toda la noche Lo mejor del cante, del baile y de la guitarra Y por eso hemos llegado con el esfuerzo del ayuntamiento Y la ayuda de la peña porque la peña y el ayuntamiento Siempre han ido de la mano en lo que se refiere al flamenco Y el ayuntamiento, si no es por el ayuntamiento Esto no hubiese llegado a los 50 años Porque han sido 50 años ininterrumpidamente Ya que otros pueblos que también hacen festivales Por cualquier motivo han fallado Nosotros en Pegalajac han sido 50 años ininterrumpidamente Desde Camarón, Antonio Mairena, Terremoto, La Paquera, La Fernanda, La Bernarda Todos, Lebrijano, Fosforeito Todo lo que ha evolucionado la guitarra en mil por cien El cante se ha quedado un poco estancado Porque se está cantando mejor que nunca Lo único que se está cantando es lo mismo que cantaron Aquellos los que otros inventaron No se está inventando nada Porque si a mí me dicen que se están inventando el flamenquito Oiga, por Dios, no digamos que el flamenquito es flamenquito Y el flamenco es flamenco Oiga, por Dios, no digamos que el flamenco es flamenco Oiga, por Dios, no digamos que el flamenco es flamenco Y su beso era el duque del cabrón que empujaba a un sur. Parecía de romper y canoca, con sus canes morenas, como el mismo metal. Soy Francisco Fernández Torres, presidente de la Peña Flamenca de Pegalajal. Hoy, con motivo del 50 librosalios, estamos celebrando sus 50 festivales. Nos hemos comprometido un poquito más para hacer un cartel con unos pedazos de cantaores de una calidad inimaginable. Hemos tenido también una semana cultural anterior al festival, donde han pasado, por cierto, una de las cantadoras que nos visita esta noche, que es la primera, la Lidia Pérez, ha pasado por la semana cultural en el centro cultural. Nos hemos esmerado un poquito más, o sea, todo eso gracias también a la colaboración de diputación, que sin diputación no hubiéramos podido hacer la semana cultural. Nos han hecho unos folletos donde vienen los 50 carteles de los 50 festivales de Pegalajal. Y todo eso gracias también a los socios fundadores, que por su colaboración astruista, ellos fueron los que dieron lugar a que la Peña Flamenca de Pegalajal llegara al nivel que llegó, a ser reconocida no solo a nivel local, sino a nivel andaluz, a nivel interregional y a nivel europeo. Nos han pasado muchos, y hoy en día pues tiene mucha fama, casi más está reconocido el flamenco. En el extranjero casi más reconocido que aquí en nuestra tierra. Nosotros ahora, la savia nueva, porque se han asociado, en lo que yo llevo como presidente de la Peña Flamenca de Pegalajal, se han asociado numerosas mujeres y jóvenes. Todos sabias nuevas, con el empeño de enzarzar, divulgar y promocionar este cante tras nuestro, que es patrimonio y material cultural de la humanidad. Y eso se lo agradezco yo a todos los socios en general. Y la gente joven, los dos yo que colaboran mucho. Y el ayuntamiento, las corporaciones municipales también están colaborando mucho con nosotros, que gracias a ellos también se está haciendo, sacando los festivales adelante. Si no fuera por los ayuntamientos, las peñas estábamos a dos velas, como quien dice. No podíamos sacar los festivales adelante. ¡Suscríbete al canal! Cuando escucho un canto a bulería, son tantos malajes que nadie me ha dado.